Estoy bien, siento a gusto, oh bien, sensacional, muy bien, mejor no puedo estar, solo sé que si eres fría, oh sí, si eres mía, será mejor, mucho mejor, ven a mí, no huyas, sabes que soy feliz, contigo o sin ti, ya no puedo vivir, estoy bien, siento a gusto, muy bien, sensacional, mejor, mucho mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy bien, siento a gusto, muy bien, sensacional, ¡Ven a mí, no huyas, sabes que soy feliz, contigo o sin ti, solo puedo vivir, estoy bien. Estoy bien, siento a gusto, oh bien, sensacional, muy bien, mejor no puedo estar, muy bien, mejor no puedo estar, muy bien, mejor no puedo estar, muy bien, mejor no puedo estar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!